En el nuevo El Keeper se ha desplazado hasta Burgos, en concreto, al pueblo de Miranda del Ebro para hablar con uno de los protagonistas del mirandés, sin lugar a dudas su capitán Ramón Juan que es emblema de la marca, ya lleva varios años con nosotros le preguntamos de todo, de la mística, de la Copa del Rey, de este maravilloso club así como los guantes que viene utilizando, lo hemos visto con todo con Kronos, Scorpius, Horus, en fin, nos lo cuenta Ramón Juan ¿Vamos en el aire? La verdad que es un orgullo, es verdad que llevo solamente dos años pero creo que soy alguien que ya había sido capitán también en Cornella y que le puede hacer bien a la gente joven de este club, que yo también lo soy, pero sí que es verdad que al estar con gente más veterana en otros sitios, pues les puedo aportar algo de veteranía y algo que no se suele ver en estos vestuarios y al mirandés como club y afición, pues un orgullo enorme, poder salir a anduba con el brazalete de capitán es algo indescriptible. El día que debuté con el mirandés fue en Copa del Rey y ya ese día se vive en la afición, en redes sociales, se vive diferente, o sea, tiene un idilio con esa competición que va aparte y lo vive muchísimo y para mí también es una competición muy importante en la que yo me di a conocer un poco, pues, fuera de Cornella, fuera de, por así decirlo, de mi zona de confort y creo que es una conexión que en los años, pues, bueno, nos va a ir bien seguro. Este, nada, aquí el primer penalti, que ese, o sea, yo estaba convencido de que iba a ir a ese lado y tuve la suerte de que fue a ese lado y bueno, y ya partir de ahí, pues, me dio la confianza de estar bien, de decir, bueno, he parado un penalti ya, o sea, el partido ya se lo puede ir a mejor, digo, peor, o sea, no lo voy a hacer, pues, estaba con una confianza brutal. El de Dembélé, yo siempre he dicho que tenía claro que iba a ir al medio, fue en el último momento que pensé, dije, hostia, voy a quedarme en medio, pero el último momento es cuando ya estaba haciendo, ya estaba haciendo la carrera él y escuché al medio y le dije, me voy a quedar quieto, tal, y escuché al medio y dije, me voy a quedar, me voy a quedar quieto y la suerte esa de, claro, yo ahí ya no era consciente de todo lo que estaba pasando, yo vi a mis compañeros, a mi entrenador de porteros en aquel momento, que me estaba mirando y me estaba diciendo, hostia, la estás liando, la estás liando mucho, o sea, no sé si eres consciente de lo que estás haciendo, pero de verdad que es una locura y bueno, ya cuando pasó todo, fueron unos días, pues, como estás viviendo en una nube, pues tal cual y mira, por suerte, tuve la suerte de hacer ese gran partido, que ahí hemos eliminado, pero seguramente uno de los mejores días de mi vida, cuando fue tan sonado que un Porto lo había parado dos penaltes al Barça, pues que al final fuera con N1, también fue un premio para ellos, para mí, y yo creo que para toda la familia de N1. Hay nivel, hablando de Lucas, un abrazo para él, la verdad que le tengo mucho aprecio y está haciendo un temporadón, bueno, lleva dos temporadas increíbles en Cornellá, porque yo he estado muchos años en Cornellá y siempre le sigo y la verdad que Lucas está haciendo, o sea, lleva la temporada pasada y ésta sobre todo, yo creo que estando a un nivel superlativo. A mí, lo estaba comentando antes, que yo cuando vi el modelo me encantó y ahora que los he visto estos que no los había visto todavía, pues la verdad que me encantan. O sea, a mí me gusta, además, suelo llevar guantes llamativos y estos colores, la verdad que me gustan y además tengo unas botas de estos colores y bueno, digamos que también me gusta combinar un poco los guantes con con las botas y y la verdad que que me flipa. Bueno, en este caso saldré un poco fuera de lo común y yo soy un portero que que no le suele dar a lo mejor la importancia que requiere. Confío en todos los modelos y no tengo ningún problema, no soy, no soy maniático de ninguna de estas cosas, la verdad. Pues siempre, siempre pienso que, que sobre todo, creo que ha crecido, sí que es verdad que a nivel de guantes cada vez se están haciendo mejores guantes, de más calidad, bonitos son siempre, pero creo que todo lo que lo que están haciendo, pues la gente que trabajáis para N1 con las redes sociales, con la página web, con el merchandising, todo creo que está creciendo muchísimo y creo que, bueno, poco a poco nos estamos convirtiendo en una marca, pues de nivel top mundial. Siempre me ha gustado mucho Horus, ya cuando estaba en Cornellà, pues los utilizaba mucho, era yo creo que el guante que más, que más utilizaba. Bueno, a mí me suelen gustar los guantes armados, pero, pero bueno, cada vez me estoy haciendo un poco más a, a también guante ligero y depende, depende del modelo, pero es que me gustan, me gustan todos y además yo lo que quiero es que yo esté cómodo, que yo me sienta cómodo, que no resbala y la verdad que no tengo el problema ese con ningún guante, entonces estoy cómodo con, con todos, no tengo, no tengo problema por llevar unos a otros. Bueno, eso, la verdad que está bien, eso es, pues al final también como, como, como el mirandés mismo, o sea, es, a mí me gusta, pues esa cercanía, sentirme parte, que conozco, por ejemplo, a Bruno, que os conozco a vosotros, lo valoro muchísimo, de poder tener alguien siempre, en este caso, aquí lo tenemos, que siempre esté pendiente y que siempre te esté ayudando, que para lo que necesites y eso yo creo que es principal. Ahí me dicen, o sea, yo creo que yo estoy muy cuerdo y la gente me dice todo lo contrario, que dice, no, no, tú estás muy loco, entonces, claro, a lo mejor sí estamos algo locos, no lo sé, no lo sé. Pues yo lo que destacaría que los guantes son, son de una calidad top y no siempre te tienes que dejar mucho dinero para tener unos guantes de calidad como, como bueno, como estamos viendo en N1.